y vamos al resumen fast de la segunda jornada de la liga 2 del 2022 el pirata fútbol club perdió como local por la mínima diferencia frente a la alianza universidad y huánuco en el estadio municipal de la juventud de chongoyape la victoria guanqueña llegaría con el tanto del argentino maximiliano zárate a los 65 minutos ahora los de josé leonardo ortiz visitarán al comerciantes unidos mientras que los blaugranas huánuqueños recibirán al deportivo yacuaamba pasamos al empate a 2 entre el santos fútbol club y el deportivo copsol en el estadio municipal de nazca los goles recién llegarían en el complemento a los 65 minutos cristian flores pone arriba el submarino amarillo sin embargo el equipo local leeré la voltereta primero con el churrito nostrosa a los 81 minutos y jefferson navarro a los 88 parecía que les daban la victoria pero el estadounidense steven fernández le dio el empate definitivo al equipo visitante ahora el copsol descansará la siguiente jornada mientras que el santos de nazca visitará al unión guaral pasamos al empate a uno entre el alfonso garte de puno y el unión comercio en el flamante nuevo estadio de la universidad nacional del altiplano a pesar de todo el poderoso y alto mayo sorprendió a todos con el gol que abre la cuenta en la altura puneña en pies de héctor zeta a los 42 minutos el empate llegaría a los 52 con el tanto de flavio gómez para el equipo puneño y ahora visitará al cusco fútbol club mientras que los selváticos recibirán al sport chavelines pasamos a la victoria del deportivo yacuaamba por 2 a uno frente al juan aurich de chiclayo en el estadio municipal de otusco en la altura liberteña en el ciclón norteño que se adelantaba en el marcador con el gol de gary correa pero la victoria local llegaría en el complemento con los tantos del colombiano cristian laso a los 82 minutos y a los 87 el otro colombiano luis peralta le da a los tres puntos al equipo minero y como decíamos visitará al alianza universidad guánuco mientras que el aurich recibirá a los chancas aunque no sé con qué jugadores porque en este partido sólo presentaron a 12 futbolistas expulsaron al defensa a christian dávila y hasta el técnico teddy cardama viola roja por lo que ante los problemas administrativos de los norteños justo en su centenario bien podría tomar la decisión de irse del aurich veremos qué pasa en la semana pasamos a la victoria por 2 a 0 del sport chabelines como local frente al comerciantes unidos en el estadio municipal de pacas mayo los goles de la victoria llegarían en el complemento con los tantos de rodolfo burger a los 65 minutos y luego el colombiano mario ramírez puso el 2 a 0 tranquilizador ahora como decíamos las gaviotas pacas mayinas visitarán al unión comercio mientras que las águilas de cutervo recibirán al pirata fútbol club y para acabar pasamos al empate a uno entre el chancas y el unión guaral en el estadio de los chancas en andahuaylas el partido no tendría goles sino hasta los descuentos ya que a los 96 minutos el argentino rodrigo a costa de penal ponía adelante los locales y toda la fiesta en las tribunas pero a los 99 eric rossi pondría el empate definitivo con lo que el equipo pelícano se robó un puntazo de la altura andahuaylín ahora como mencionábamos el equipo los chancas visitará al aurich de chiclayo mientras que los naranjeros recibirán al santo de nazca en la table posiciones hay tres líderes con cuatro unidades el guaral copsol y el unión comercio mientras que los otros invictos son el chabelines y la alianza universidad que aún deben su partido de la primera jornada en el último lugar del descenso se encuentra complicadísimo el juan aurich sin unidades sin dinero y sin buenos dirigentes no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau